El Sanjo Tu Adoración Quiero darte Señor con mi corazón Y sentir tu presencia en mi alrededor Y que tuya te adentren mi corazón Eres Rey de Gloria, de aspecto impresionante Semejante a la conalina y el haste Sentado en tu trono tu justicia se expande A tu hijo nos diste y lo resucitaste Tu presencia da la vida y no la muerte Resplandece y las tinieblas perecen Tu gloria se expande hacia el occidente Dios omnipotente, Padre que no muere Tu santidad no tiene comparación Inigualable, Dios de mi bendición Insuperable, son todas tus obras Son incontables, innumerables Eres Santo, Dios de mi bendición Adoración Quiero darte Señor con mi corazón Y sentir tu presencia en mi alrededor Excelencia del 1 al 10, 10 Esto se hace con las manos y nunca con los pies Es algo demasiado de por encima de lo conocido Te aseguro que trasciende y quedas convencido De que cuando se trabaja para este caballero Hoy te capacitas y expones al reino primero Gracias Dios Tú permaneces fiel Cuál perfecto amor Oh, no lo puedo creer Me has perdonado, restaurado, enderezado Nuevas fuerzas que me has dado Consolado, renovado Me has bendecido, aliviado, vibrado Y en más de una ocasión Mis pies de fango vas a caer Y por eso Tú eres Santo Dios y Él Adoración Quiero darte Señor con mi corazón Y sentir tu presencia a mi alrededor Y que fluya de adentro en mi corazón Mi adoración Él es todopoderoso, humilde y maravilloso En su presencia hay plenitud de gozo La muerte vencida, el velo rasgado Yo entro confiado y adoro postrado Mi Dios Tú eres mi regocijo Antes era esclavo y ahora soy hijo Qué bendición Conozco mi posición Y en tu presencia daré adoración Pues tú te entregaste Pues siempre me amaste La muerte venciste y resucitaste Mi Rey Yo vivo enamorado Y en tu presencia yo adoro postrado Mi adoración Quiero darte Señor con mi corazón Y sentir tu presencia a mi alrededor Y que fluya de adentro de mi corazón Mi adoración Que mi adoración fluya Y la tiniebla destruya Hello papá Llegó el aleluya Tirando la suya Tirando la puya Los que estén locos por Cristo Hagan una bulla Con mi corazón Yo te adoro Porque tú me sacaste del lodo Todo lo puedo En Cristo En Cristo lo puedes todo Mi corazón Mi adoración Que tu presencia a mi alrededor Y que fluya de adentro en mi corazón Mi adoración El Santo Dios inme El Santo Dios El Santo Dios Llegó el aleluya El Santo Dios Es del suyo Que tu presencia a mi alrededor El Santo Dios 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 Gracias.